permanece, tenemos que tener una esperanza, entonces está la meta que era el arca y luego tenemos que saber qué hacer y qué tenía que hacer Noé, qué tenía que hacer Noé, tenía que construirla, tenía que construirla, los animales iban a entrar y los moradores, tenía que predicar porque para llenar esa arca, porque si no Dios iba a matar a todos, dice la palabra de Dios, todos moradores de la tierra, los únicos que se salvaron, ¿quiénes se salvaron en el diluvio? A ver, ¿alguno se salvó o no? La familia de Noé, aparte de la familia de Noé, ¿alguno más se salvó? ¿Algún ser se salvó en la tierra o no? Los animales que subieron, los animales fueron más obedientes, escucharon la predicación de Noé porque los animales oyeron la voz de Dios, Dios les dijo vayan dos y se peleaban todos, voy yo, voy yo, y se les dice, no, este le va, el elefante trompita y la esposa del elefante, adentro, y los otros se quedaron. Aparte de los que subieron al arca, ¿alguno más se salvó? ¿Alguno más se salvó o no? Claro, los del mar también, ¿es cierto? Claro, justamente por eso pregunto, todos los acuáticos se salvaron, los terrestres, chao, y los aéreos murieron todos. Bueno, gloria a Dios. Entonces ahí vemos, Noé, la meta, tenía que saber qué hacer, y entre el camino, todos tenemos una meta, al menos, y todos necesitamos metas en Dios. ¿Cuál era la que dijeron? Formar una familia, seguramente quien no tiene una meta de formar la familia, que se va a concretar, porque así es la vida. Cuando bien nos acordamos, nos encontramos con la persona con la que queremos compartir el resto de nuestra vida. No hay que desesperarse, llega solo. O sea, quédense tranquilos, porque Dios se está encargando de ello. Pero sí, dice la palabra de Dios, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Bueno, entonces tenía Noé la meta, tenía el arca, Dios le había dicho lo que tenía que hacer, y le había dicho cómo hacerla. Y para poder hacerlo, porque ¿cuántos años trabajó Noé haciendo el arca? A veces algunos se acuerdan. 120 años. Aproximadamente 120 años. ¿Quién de los que estamos acá estaría 120 años haciendo un arca? Yo creo que si hubiera sido Córdoba, Noé hubiera alargado la masa, los clavos. No sé si al año y medio ya se había cansado ya de espera. Pero bueno, lo terminó y el Señor envió el diluvio. Vamos a ver otro ejemplo claro, que en la Biblia todos los hombres de Dios tuvieron metas y tuvieron que perseverar. Noé le hablaba a la gente y la gente no escuchaba. Noé pudo ser el evangelista más fracasado, porque ¿cuánto le creyeron su casa? Y no sé si no lo entró de prepo nomás adentro, porque sabían Noé. Luego vemos que José, vemos la historia de José, que a mí me fascina la historia de José, que Dios, que él pudo permanecer, que él pudo permanecer. Que José, Dios, tenía un propósito, él tenía sueños y un día iba a reinar en la tierra, pero tenía que permanecer. ¿Por qué les cuento esto? Porque todos tenemos meta y para poder cumplirla tenemos que permanecer. Y desde el momento, ¿no es cierto? En donde nosotros decimos, esta es mi meta, hasta obtener, hasta llegar a la meta, hay un tramo. ¿Y qué sucede en ese lapso, en ese camino? Desde que nosotros decimos, bueno, o Dios nos dice, ahí es, allá tenés que llegar. ¿Qué hay en ese camino? ¿Qué puede haber en el camino que nos separa entre la meta y nosotros? ¿Fuerte? Pruebas, obstáculos. Uno de ellos es la distracción. Uno de ellos, de esos obstáculos, es la distracción. Nosotros estamos enfocados en la meta, pero en el camino nos empezamos a distraer y cambiamos el rumbo y nos desenfocamos. No vamos a llegar a la meta. No vamos a poder. Pero imagínense, a ver, mi hermano tiene una meta, por ejemplo, ser médico. Y si va en el camino para ser médico, pero de repente se le cruza otra carrera y dice, ahora, me gustaría ser músico. Y de repente va estudiando ser músico y después dice, no, me gusta más ser abogado. Y va para allá siendo abogado y al final la meta fue cambiándola. Y llegamos a la meta, ¿sí o no? No vamos a llegar. Y los obstáculos son muchos. Nosotros los cristianos, joven cristianos, porque vamos a ver otro ejemplo. Moisés. Dijimos, José, vamos con Moisés. Dios le había dicho a Moisés. ¿Cuál era la meta que Dios le había dado a Moisés? Moisés tenía que llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Pero para eso tenía que rescatarlo del poder del imperio más grande del mundo en ese momento, al que eran sometidos como esclavos. Se tenía una meta, pero ¿le fue fácil a Moisés cumplir esa meta? ¿No? Porque hubieron un montón de obstáculos. ¿Cuáles obstáculos tuvo? Cuando se iba y se presentaba ante Faraón, Moisés dijo, bueno, le voy a tirar la vara, se transforma en víbora, le voy a sacar la mano, se convierte en lepra, después la meto, listo, Faraón me va a decir, bueno, anda con todo tu pueblo, ya está. Pero no fue así. Sí, se complicó, porque Faraón se endureció y trajo a los magos de él y ellos también hacían lo mismo y después Moisés tuvo que ir al otro día y al otro día. ¿Y al último qué sucedió? Faraón dijo, bueno, todo el pueblo está nocioso, quieren irse porque están nociosos, así que vamos a hacer que trabajen el doble, que vayan y que busquen la paz y que busquen esto. Y ahí se le revelaron a Moisés, el pueblo israelí, le dijo, estábamos mejor antes, trabajamos menos. Empieza a complicarse, porque hay un enemigo, porque hay un enemigo que se levanta, porque no quiere que lleguemos a la meta. ¿Me van siguiendo hacia dónde quiero ir yo, hacia dónde quiero llegar? Tenemos metas, como jóvenes, muchas. Hay un montón de cosas que en el futuro no lo sabemos y no lo conocemos. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde trabajaré? ¿Cuál será el título que tendré? ¿La casa que me voy a comprar? ¿Al auto esto, aquello de qué me voy a dedicar? ¿Cuántas cosas que pasan, no? Pero hay una meta que nos involucra a todos, y yo creo que alguien la dijo ahí, que es la salvación. Porque como dice la palabra de Dios y yo, hubo un hombre que decía, voy a trabajar y voy a edificar un granero y lo voy a llenar, ¿no es cierto? Y voy a edificar más granero y lo voy a llenar de alimento. Y le voy a decir al último, a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Descansa, duerme en paz. Y dice el Señor, le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién serás? Es decir, iba a terminar su vida ahí y no había producido para la eternidad. Qué tremenda la enseñanza, ¿no? Después tenemos en Lucas 16, el ejemplo del joven de Rico y Lázaro, en donde dice la Biblia que Lázaro era muy pobre y que el hombre, el rico, sacudía sus sobras y Lázaro comía de esas sobras. Pero que dice la palabra de Dios, Jesús, Dios, porque no es parábola, es una experiencia real que Jesús cuenta. Que cuando murieron los dos, uno fue del lado donde están Abraham, David, Noé, y el otro fue del lado del abismo, el rico. Y dice la palabra de Dios que estaban ardías porque no se queme el alma. La Biblia dice que hay una eternidad. Y es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios a esta edad. Eso es un beneficio para toda nuestra vida. Porque hay gente que llega grande y no sabe lo que ustedes saben que me dice la palabra de Dios. Que hay un cielo y hay un infierno. Que hay una vida eterna y que hay una muerte eterna. Que el alma no muere. Que nosotros cuando dejamos de estar, cuando el corazón se para, el cuerpo lo comen los gusanos y el alma va a la eternidad. El espíritu dice la palabra vuelve a Dios y el alma va a parar en la eternidad. Va a la eternidad para vida eterna si tiene al dador de la vida. Y va a la eternidad para muerte eterna si rechazó al dador de la vida. Qué tremendo esto. Todo lo que nosotros podemos saber a esta edad. Por eso qué importante es entender que los suicidas, los que se quitan la vida, los que no quieren vivir más. Los que están cansados de vivir, que ya están agobiados, que tienen tantos problemas que no quieren enfrentarlo más. Que no quieren levantarse más de su cama. Porque así están muchos jóvenes. Con menos de la edad de la que tienen ustedes. Que no quieren saber más nada con la vida. Los suicidas van a parar a la muerte eterna, dice la palabra. ¿Por qué? Porque rechazaron la vida. Porque rechazaron al dador de la vida. Por eso ni se nos tiene que cruzar ni por un segundo. Ya está, me voy a... A veces nos enojamos en casa con los padres. Ya está, me voy a morir, me voy a quitar la vida. Así no nos renegamos más, no me tienen que decir más nada. Ya está, me voy a matar. No, no, ni se nos cruce. Porque nosotros, porque la persona que se quita la vida, está rechazando al que la dio. Y no es valiente. Los valientes heredarán el reino de los cielos. Los cobardes, incrédulos, los fornicarios, los que... Todo eso heredarán la muerte eterna, dice la palabra. Entonces, nosotros como hijos de Dios, no podemos ser como los que no tienen esperanza. Si hay problemas, hay que enfrentarlos. Solo no estamos. Porque Dios... No violen la palabra del domingo. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por el río, no te anegarán. Dice, la llama no te arderá. Porque yo estoy contigo. No estamos solos. Pero en ese momento de insatisfacción, de desaliento, de desgano, que el diablo te pone tantas cosas en la cabeza para que desaparezcas de este mundo, lo que el diablo está queriendo es que te vaya al infierno. Y nosotros somos valientes. Nosotros tenemos que enfrentar los problemas. Porque Dios está con nosotros. Porque dice que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Que el Señor quiere darnos la vida eterna. Amén. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y podemos... Hemos visto que Moisés tenía la tierra prometida como meta. Algo muy parecido a lo nuestro. Tenemos la tierra prometida. Eso no quiere decir que no hay que trabajar. Porque dice la palabra de Dios que el que no trabaja... ¿Qué dice? Tampoco coma. Es decir, ayune. El que no trabaja, ayune. O sea, nosotros en casa, uno dice, sí, pero yo no tengo. Trabajo fijo. Bueno, puede cortar el pasto. Puede lavar los platos. Puede acomodar el garage. No sé, puede hacer algo. Puede salir a buscar. Pero es importante no estar ocioso. Porque cuando estamos ociosos es donde la mente empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y empieza a decirte, mirá, no serías para nada. No vales esto. Ahí está el vicio, al divino botón. Tenés que hacer algo por tu vida. Mirá, nadie te quiere. No te tomaron. No hay trabajo. ¿Cuántas cosas te dice el diablo? Mentira del diablo. Hay que levantarse, activarse. No tengo nada para hacer en casa. Voy a la casa del señor. Voy a acomodarla. Sí, ya voy a limpiar esto. Y cuando estamos sirviendo, yo le cuento rápido un testimonio. No tenía nada. Hace bastantes años para atrás. No tenía trabajo. No tenía nada. Y dije, y me había cansado. Tenía las piernas, los muslos así de músculo, tanto andando en bicicleta repartiendo currículos. O sea, yo me venía de Barrio Patricio una hora en bicicleta acá para no gastar cóspel. Cóspel en ese tiempo. Pero al final me tomaba, me compraba una leche porque no daba más de, no tenía energía. Así que me compraba. Lo que no gastaba en el colectivo lo gastaba en un yogur o en un sachet de leche para darme un poco de energía porque estaba deshidratado. Y llevaba currículos para todos lados en bicicleta. Y dije, bueno, gloria a Dios. Me voy a la casa del Señor. Estaban haciendo el santuario en ese tiempo y me puse a trabajar haciéndolo. Mire qué tremendo, ¿no? Porque estuve dos días trabajando haciendo, o sea, mucho no podía aportar. A mí me tenían que decir lo que había que hacer porque no sabía nada. Pero el Señor, pero vinieron a buscarme acá para darme un trabajo. Porque al diablo no le gusta que sirva el Señor. Así que así mismo, querer trabajo, servirle al Señor. Y te van a ir a sacar de ahí para darte el trabajo. Porque al diablo no le gusta eso. Entonces, bueno, después trabajé muy mucho, por nada. Pero qué importante es no estar ocioso. No estar ocioso. No, no tenemos, porque no tenemos, tenemos que producir. Viene que el árbol que no tiene fruto es cortado. Y aquel rama que tiene fruto se lo poda para que tenga más fruto. ¿Por qué se le corta el árbol que no tiene fruto? La rama que no tiene fruto se la corta porque está desperdiciando la savia del árbol. O sea, nosotros si no producimos, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Estamos desperdiciando lo que hemos recibido de Él. Estamos desperdiciando el Espíritu Santo que está en nosotros. Esa unción, ese fuego está ahí. No alumbra, no alumbra a nadie. Tengo que salir y llevar la palabra. Tengo que salir y contagiar. Por eso hay que producir en el nombre del Señor. Amén. Porque Dios es Dios de valiente. Gloria. Entonces estamos hablando de que Moisés tenía la meta a la tierra prometida. Pero para llegar a la meta, en ese camino, había que perseverar. Porque si no, no iba a haber. Imagínese uno que empieza una carrera y a la mitad dice, va, ya está, la dejo. O cuando está llegando, imagínese, Joseph, ya está por recibirse. Imagínese que un día se levanta, voy a alargar todo, ya está. Y tú dices, ¿cuánto tiempo le costó llegar hasta donde está? Mira lo que, ¿no? Entonces, perseverar, perseverar, perseverar en el camino del Señor. ¿Cuáles son las, ahora vamos más específicos. Bueno, hemos visto a Noé, José, Moisés. Podemos ver a David. Dios lungia a David para ser rey. Pero no fue rey al otro día. Fue ungido siendo un adolescente. David tenía carrera para, fue perseguido por ejército. No fue fácil. Tuvo que confiar. Tuvo que esperar. Tuvo que anhelar. Y tuvo que, no tuvo que desmayar. José tuvo que mantener su fidelidad. Si no, no iba a obtener esa recompensa que Dios le había dado. Entonces, nosotros tenemos una meta, la salvación. Entre nosotros y la meta hay un camino. Y en ese camino hay obstáculos. Este es el enemigo que nos quiere poner palos en la rueda. A ver, ¿cuáles serían los obstáculos hoy, 2023, que tiene un joven para poder llegar a la meta? La meta que ahora les hablo, ¿no? Todos le echamos la culpa al teléfono. ¿Usted sabe quién es el que tome el teléfono y busca lo que, a ver, el teléfono? Claro, seamos realistas. En el teléfono encontramos todo lo que nosotros procesamos. ¿Es así o no es así? Ahí vamos, ahí vamos para allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cortito y ahí, directo. Claro, como por ejemplo dijo el ciervo. ¿Se acuerdan anoche? El ciervo dijo el dólar, pero en los dólares, alguien lo puede usar para comprar armas, para hacer bombas, o lo podemos usar para invertir en la obra de Dios, para obras de bien. Entonces, si decimos que el teléfono nos ofrece todo, pero en la persona somos nosotros, soy yo. Había una canción que se hubo cantado en una reunión de jóvenes hace muchos años, un cantante de la palabra, un, ¿cómo le llaman a los cantantes? Un ministro del Señor acá. Y cantaba, soy yo, soy yo, soy yo, Señor, quien te necesita a ti. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, quien te necesita a ti. Así. Soy yo, soy yo. Gloria a Dios. Mire, si tuvieramos tiempo, cantamos, pero cántanos ustedes. Pero somos nosotros, somos nosotros, los que buscamos, los que pensamos, lo que queremos, obtenemos ahí. Es increíble, porque ahí está todo lo que uno quiere, tanto bueno como malo. Amén. Hoy me pasó un compañero unas adoraciones que escuchaba yo en mi adolescencia. Y qué hermoso, porque me remontaba a esos tiempos, cuando no tenía nada, cuando todo lo que tenía era Dios. Y hoy sigo teniendo, todo lo que yo tengo es Él. Y todo lo que cada uno de nosotros, usted tiene, es Él. Y con Él, lo tiene todo. Porque a través de Él, todo lo que necesita, lo va a obtener. Entonces, pero, los obstáculos, el teléfono, miedos, inseguridad, distracciones. ¿Cuántas cosas hay que podemos llamar que son obstáculos? A ver, ¿cuáles son los obstáculos que tiene el joven para llegar a la meta? Estamos hablando, ¿cuál meta? La meta es, yo creo que la mayor, la meta unánime es la eternidad, ¿no? Es la vida eterna. ¿Es así o no? O alguno tiene pensado otra meta. No. Bueno, ¿cuáles son los otros obstáculos que tiene un joven hoy, 20, 23, para llegar a la meta? ¿Qué lo impide? ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, avisa! Las tentaciones. Las tentaciones despiertan deseos que están en la carne. Entonces, las tentaciones, dice la palabra de Dios, dice los deleites de los ojos, la vanagloria de la vida, todas estas cosas. Creo que ahí engloba muchos obstáculos, ¿no? ¿Hay algún otro obstáculo más que uno puede ver que tiene un joven hoy por hoy? ¡Fuerte, a ver! Las amistades. Las amistades que nos llevan por mal camino. A veces el joven, por no querer ser... Las malas, a mí, las malas influencias. ¿Ah? Las malas influencias. ¿Alguna otra dijeron por ahí? ¿Ah? Las modas. Generalmente las modas no glorifican al Señor, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hoy en día las modas son cada vez más descubiertas. Tanto las mujeres, uno ve... Es tremendo las manifestaciones en Europa del LGTBI. LGTBI, ¿está bien? ¿Así es? LGTBI. O hay más letras. ¿Ah? Amén. LGTBI. Bueno, pero es tremendo, ¿eh? Yo veo en página del diario Clarín las imágenes. El mundo está dando vuelta. Recién dijeron preocupaciones. ¿Algo así dijeron? Preocupaciones, los miedos, los temores. Los temores. ¿Cuántas cosas no vas a poder, no vas a llegar? ¿Cuántos obstáculos tenemos? ¿Ah? El afán. Cuando uno se... ¿Qué vendría a ser un sinónimo de afán? De cuando uno se afana con algo, algún sinónimo. Ansiedades. Cuando pone en primer lugar, cualquier cosa que pongamos en primer lugar que no sea Dios, es un ídolo. ¿Sabían todo eso, no? Cualquier cosa que pongamos en el primer lugar. El problema es que no nos damos cuenta. Hay veces que uno dice, no, pero si yo le pongo a Dios en primer lugar. Y cuando empezamos a preguntar, a ver, ¿cuánto tiempo le das a esta persona? ¿Cuánto le das a Dios? ¿Cuánto tiempo le das a aquello? Hay personas que dicen, no tengo tiempo para Dios. ¿Por qué? No, porque salgo del trabajo, tengo que estudiar, salgo del estudio, me voy al gimnasio, salgo del gimnasio, me voy a yoga, salgo de yoga, me voy a jugar al fútbol, salgo a jugar al fútbol. Y la verdad es que estoy cansado, no tengo tiempo para Dios. Qué tremendo esto. Estábamos predicando otra vez con mi esposa en una plaza y pasa una chica y le decimos, bueno, mire, queremos hablarle de la palabra de Dios. Mire, no tengo tiempo para Dios en este momento. Qué tremendo, ¿no? Yo sentimos como que era algo que no solo pasa en las personas de afuera, sino que pasa también en el ambiente cristiano. No tener tiempo para, escucha eso, no tengo tiempo para Dios. Es decir, es como si el Señor dijera, no tengo tiempo de darte el aire, no tengo tiempo de darte familia, no tengo tiempo de darte la fuerza para que vaya a trabajar. El tiempo es Dios y nosotros nos formó Dios y todo lo que somos se lo debemos a Él. Pero a veces nos engañamos. Pero qué importante es poder meditar en esto. Estos son los obstáculos para perseverar, perseverar. Yo creo que nadie quiere, todos queremos lo que estamos acá, poder subir, porque hay una cosa, ¿eh? La comodidad dice, mata la fe, no dice el siervo. La comodidad mata la fe. El frío. Oye, ¿cuántos los frenó el frío para venir a la casa del Señor, eh? Gloria a Dios, gracias al Señor, ¿no? Porque el poder estar acá es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es Dios. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un montón de obstáculos. La meta es la vida eterna. Y entre el camino hay un montón de adversidades. ¿Cómo hacemos para vencer? ¿Cómo hacemos para permanecer? ¿Cómo hacemos para llegar? Miren, yo voy a leer rapidito así la palabra de Dios. Primera de Corintios, no sé qué hora es. Me voy a ir. Uh, 22, 24. Va muy rápido en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 13 está la preeminencia del amor. Amén. Todos conocen, ¿alguno conoció esta palabra? Qué tremendo, qué linda palabra. Pero esta toda la podemos leer, usted la puede leer en su casa. Acá desde el Señor nos dice, ¿cuál es el amor, el verdadero amor? Pero dice en el versículo 12, vamos al 13 nomás. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Ahora permanecen. ¿Qué permanecen? La fe, la esperanza y el, pero el mayor de ellos. Entonces, yo en estas tres palabras, en estas tres palabras, meditaba que está el secreto de obtener, de llegar al éxito, de poder llegar a la meta. Porque el éxito es, a ver, no hay éxito más grande que poder llegar a la presencia del Señor, ¿no? Es así, ¿no? Todos coincidimos con eso. Más allá de todos los logros que uno puede tener en la vida. Pero si no tenemos la salvación, no nos sirve de nada, ¿no? Un título es lindo, es importante. Y está bien que lo tengamos, porque también vamos a alumbrar a esas personas. Pero si no tenemos la salvación, si descuidamos la salvación, entonces no hemos entendido nada de lo que se trata. Dios nos ha puesto con un propósito, que es alumbrar. La iglesia debe alumbrar. Si la iglesia no alumbra, la iglesia está apagada. Y una iglesia apagada no alumbra. Es como la sal que se desvane, no sirve. Entonces, nosotros vamos a servir cuando alumbremos, ¿amén? Todos lo entendemos eso, ¿no? Si estamos acá, si estamos vivos, es porque hay un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito es que alumbremos, es poder hacer conocido el nombre del Señor. Y es poder disfrutar del camino del Señor. La manera para no abandonar es disfrutar. La manera para... ¿Por qué no tenemos que rogarle a los chicos, vamos a jugar al pueblo, dale, vamos, mirá? Porque lo disfruta, no le pesa. Cuando empecemos a disfrutar estar en la casa del Señor, estar en las reuniones, empecemos a disfrutar a hablar con Él, no nos va a rogar nadie. Y es más, nosotros ya vamos a ser dominados por el Espíritu Santo, porque vamos a disfrutar cuando el Espíritu disfruta. Nos vamos a gozar cuando el Espíritu en nosotros se goza. Mira el privilegio, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que tiene el mismo poder en la Trinidad que Jesús y que el Padre. Somos portadores de Dios y somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Nosotros vamos a disfrutar cuando nos guste lo que al Espíritu Santo le guste. Y cuando ahí nos guste y ahí disfrutemos, va a ser un trámite, chicos. Va a ser un trámite. Prueba, uff, vamos a tener capaz más, eh, obstáculos, vamos a tener más dificultades. Pero, como dice, ojos que no ven, corazón que no sienten. No lo vamos a sentir. Nosotros estamos enfocados en Él. Él tiene en control las cosas. El diablo te va a querer atormentar, te va a querer asustar. No, tranquilo, diablo, dice su palabra que Dios tiene en control todas las cosas. Dios ha hecho los cielos y los cielos de los cielos. A Él no se le escapa nada. Entonces, estamos confiados. Ahora, fe y esperanza y amor. ¿Se recuerdan? Fe, esperanza y amor. Esperanza para llegar a la meta. La fe, la fe es creerle, es creerle al Señor. No debe faltar. En ese camino, nosotros, el verdadero amor es lo que nos va a ayudar a permanecer. El que se enamora, el que se enamora de Dios. Nosotros debemos creerle. Mire, fe, esperanza y amor. Hay una esperanza que es la eternidad, ¿ven? Después, si nosotros, no nos falta la fe. Porque nosotros necesitamos un combustible. Imaginemos que somos una moto. Muchos de los que estamos acá tienen una moto, ¿no? O alguna vez tienen. La meta es la cámara. Y yo estoy en la moto. Pero si la moto no tiene combustible, no voy a llegar a la cámara. O sea, le tengo que poner combustible. ¿Amén? El combustible es la fe, es el amor. Nosotros, con fe y con amor, vamos a permanecer. Porque vamos a confiar en Dios. Y el diablo te va a decir, pero escúchame, te mintió Dios. No hay una verdad. Porque muchos dicen, no, pero ¿cuántos hablan del rapto y todavía no vino el Señor? Tuvo 120 años, no es, hablando del diluvio. ¿Y llegó o no llegó? Porque todo lo que la palabra de Dios está escrito se cumplió o se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que confiar en él. Porque el diablo, ¿por qué ataca a la fe? Dice la palabra de Dios en Efesios. Que la fe, ¿qué es la fe? Él es el escudo de la fe. Con el escudo, ¿qué vamos haciendo con el escudo? Vamos apagando o desviando o conteniendo todos los dardos. Las flechas del enemigo. Entonces la fe no debe faltar. Lo que el diablo, cuando tenés una prueba, te está probando la fe. A ver, no va a quitar la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No? Porque el que crea debe creer que le hay y que es galardonador, dice, ¿no? De los que le buscan. Entonces el diablo va a atacar a la fe. No puede faltar la fe. Y el siervo nos va a decir el domingo, ¿cómo hacemos para tener fe? ¿Cómo hacemos para tener fe? Necesitamos fe, esperanza y amor, ¿no es cierto? Para llegar a la meta. ¿Cómo hacemos para tener fe? ¡Fuerte! ¿Cómo dice allá? La palabra nos trae fe. La palabra de Dios. La palabra. ¿Lo dijo el siervo el domingo? Hay un versículo que dice que la fe viene por el oír. Palabra de Dios. No tenemos que descuidar la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a tener fe y el amor no se debe enfear. Porque si nosotros todos nos levantamos temprano y hay un combustible que lleva al mundo a ir y trabajar para traer a su hogar lo que necesita su familia. ¿Cuál es el combustible? El amor. El amor. Uno por amor hace todo. Por amor hacemos. Mire, el que es tímido por amor se hace cara dura. Es así. Yo personalmente era muy tímido. ¿Qué me confrontaba a poder hablar de Dios? De que yo lo amo a Él. Porque Él me amó primero. Entonces el amor va a vencer cualquier obstáculo. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Rapidito porque es tarde. Mi esposa estuvo internada y casi fue a la presencia del Señor. Y Dios tenía un propósito con ella. Por eso no se fue. Acá nadie se va antes de tiempo. Nadie muere en víspera. En víspera. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Solo Dios. Entonces no vamos a irnos antes ni después. Dios. Cuando ella estaba internada pedían 17 dadores de sangre. Y yo le miro a las agujas y empiezo a temblar. Porque no sé por qué será. Le tengo miedo a las agujas. Y nunca en mi vida había dado sangre. Pero esa vez dije yo y aprendí. El Señor por amor dio su sangre por mí. Y yo por amor voy a dar. A ver, quizás a cualquier de ustedes no le cuesta nada. Es un poco de sangre. Tampoco de tanto. Pero para mí era un montón. Para mí era una obra de amor. Así se está escuchando Romy. Yo por amor di mi sangre por ella. No, no aplauden. No aplauden eso. No sé dónde anda. Gloria a Dios. Dije yo por amor esto me cuesta. Dios sabe cuánto me cuesta. Fui y lo hice. ¿No? Por amor. Por amor vas a hacer un montón de cosas que no te hubieras... Que es el motor que hace funcionar. Es el motor que hace funcionar a los siervos de Dios. Los siervos de Dios reales. Los siervos que tienen el objetivo real. Porque hoy en día hay gente que hace por amor a otras cosas. ¿No? Pero el siervo que ama a Dios, todo lo hace por él. No hay nada que no lo haga por él. Miren, qué tremendo, ¿no? El amor es el combustible que te va a hacer permanecer. Porque van a haber días difíciles. Porque se te van a burlar. Porque te va a costar. Porque va a tener pruebas muy difíciles. Porque esa es la realidad. Pero el amor a Dios. Hay gente... Me cruzo a veces con gente y dicen... No, yo ya no voy mal. ¿Por qué no vas? No, porque me miraban mal. Porque hablaban mal. ¿Por qué? Pues me sentí mal, me fui. Y yo le digo... ¿Y Dios qué te hizo? O sea, qué culpa tiene él. Entonces, ¿por qué estabas? ¿Porque te trataban bien? ¿Porque te miraban bien? ¿Por qué estabas? ¿Por qué? Algunos dicen, no, antes... No, servía porque me obligaban a ir. Si no me obligaban a ir, no voy. Me quedo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que servíamos? ¿Por qué servíamos? Pero, a ver, la motivación debe ser el amor. Imagínense que a Dios le decimos, Señor, voy a servirte porque, mira, si no me voy a servir, me van a disciplinar y voy a tener unas charlas. Las hagamos más cortas, me voy y sirvo. ¿Creen ustedes que a Dios le llega eso? No. Entonces, dice el Señor, bueno, tengo un par de ellos que me sirven porque tienen miedo de que los disciplinen. No es amor. No es amor. ¿Cuánto tiempo podemos soportar? ¿Cuánto vas a servir así? ¿Qué tremendo que es? Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el motor es el amor. Y tenemos que mantener el escudo de la fe y esa esperanza viva. Viva. ¿Qué le decimos? ¿Sí? A ver, no. El serbo compartió en un domingo que muchos asisten acá, están en este lugar y congregan, pero están lejos de Dios por ese motivo de la fe y que realmente no han conocido el amor de Dios. Porque en mi caso yo no cambiaría nada por el amor de Dios y lo que yo he vivido en el camino de Dios nunca, cuando estaba en el mundo, nunca sentí tanto amor, ese afecto que tiene Dios con cada uno de nosotros. Lóvedo, por eso es que tenemos que mantenernos, amén. No siempre tenemos, hay que ser realistas, chicos. Hay un montón de veces que no vamos a tener ganas. Pero nosotros no podemos manejarnos por las ganas. Porque la carne nunca tiene ganas. Es como que decís, ah, no tengo ganas de pagar la tarjeta. No la pago, no tengo ganas de pagar la luz. No tengo ganas de pagar el alquiler. Y me van a sacar a, ¿me entienden lo que les digo? A veces no tenemos ganas, pero eso nosotros tenemos que dominar. Nosotros tenemos, el espíritu es que debe dominar a la carne. Nosotros tenemos que adiestrarla. Aunque no tengamos ganas de ir a la iglesia, es bueno ir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque dicen, mira qué bueno, qué hermoso. Y aparte te dice el Espíritu Santo, ¿te acordás cuando ibas sin ganas y cuando volvías venías fortalecido y Dios te había hablado en esa noche? ¿Y cuántas puertas abrió el Señor a través de una oración, de una administración, de una reunión? Entonces, con ganas o sin ganas, nosotros tenemos que servir. Por eso dice, bendice el alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, no nos vamos a manejar por ganas, que nos maneje el Espíritu Santo. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, si podemos saltearlo a esto, porque mi carne, mi carne en la sinceridad, porque tenemos que ser sinceros cuando hablamos con el Señor. El Señor, no tengo ganas de orar, pero ¿sabes por qué voy a orar? Porque yo sé que Tú me amas, Dios. Y porque yo te voy a demostrar que te amo, aunque no tengo ganas, voy a orar. Porque sé que esto le hace bien a mi espíritu. Porque sé que esto le hace bien a... Porque sé que esto fortalece mi vida espiritual. ¿Me entienden lo que decía? No es por sentimiento. Si fuera por sentimiento, abandonaríamos todo. Hoy, un día de como hoy que llovía, todo el día llovía, ¿no? Estaba para pase hasta la cabeza en casa. Poner Nefri o un partido y no salir a ningún lado. Pero, ¿eso nos beneficia? Al contrario, salimos con dolor de hueso. Cuando uno está mucho tiempo acostado, le duelen los huesos. No hemos venido al mundo a eso. Hemos venido, como dice nuestro siervo, a darlo todo. Mira qué tremendo lo que decía. Quiero que cuando me lleven en el cajón, decía el siervo, ahí digan, che, no pesa nada el cajón. Está vacío porque lo dio todo. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo que en esta noche nos podamos comprometer a darlo todo por el siervo. Por amor a él. Creo que va a ser... A ver, cuántas cosas hemos hecho por amor. Yo me estaba recordando, otra vez estaba hablando con un jovencito, con un novio con Romy. No dormía nada, acompañaba hasta la parada, me iba a la tarde a casa, entraba temprano a trabajar, pasaba frío. Y si usted me dice, ¿te gustaría volver? No, no quiero volver porque ahora voy a casa y estoy tranquilo y hay alguien que me espera con una comidita o compartimos mate o un pan duro, lo que haya. Entonces, ¿pero cuántas cosas uno hace por amor? Señor, qué bueno que invertemos toda esa energía en el Señor, amén, todo ese amor en Él. Vamos a permanecer amándole a Él, adiestrando a nuestra carne. Con el escudo bien en alto porque los dardos pasan y el enemigo va a querer que tu fe decaiga. El enemigo te va a querer desviar. ¿Pero sabes por dónde te va a desviar? Por aquello que ama tu corazón. Dice que donde está el tesoro está tu corazón. Entonces, si te gusta mucho el cine, te va a desviar por el cine. Si te gusta mucho, no sé, un equipo de fútbol, te va a desviar por ese lado. Uno dice, pero si no es malo el fútbol. No, pero cuando va a la cancha, después se pone... No es un ambiente donde se siente la presencia de Dios en la cancha. ¿Ah, sí o no? No. Porque no están orando. Che, vamos ahora para que hagamos un gol. Vamos ante CD para ahora. Vayan orando ustedes, hacemos cadena nosotros. No, no. Ni en los partidos, en ningún partido, en ningún equipo, ¿no? Pero el Señor... Este es el último tramo, amén. Y tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos se van a esforzar y van a ser valientes? Para permanecer en el Señor. Golpee la carne, golpee la, ponga servidumbre. Ya viene la recompensa. Dice esa la adoración, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. ¿Cuánto tiene a Cristo? Gloria a Dios. Así que para permanecer, yo personalmente... Quise simplificarlo. Fe, esperanza y el amor. El combustible. Nosotros necesitamos un combustible para incentivarnos. Necesitamos incentivarnos porque van a haber días difíciles. Si nosotros amamos a Dios, nosotros tenemos una determinación. Decimos, no, yo le dije, he dicho al Señor que le seguiré, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y lo voy a hacer porque yo creo, porque creemos en Él. El que se ve el mundo no cree que hay vida eterna. ¿Por qué se ve el mundo? ¿Es así o no es así? El que se ve el mundo ama más las cosas del mundo que Dios. ¿Es así o no es así? Porque dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Le invito a que se ponga de pie antes de que se me vayan todos y me quede solo hablando. Gloria. Amén. Sí, a Juli. Gloria. No, tenía un pequeño testimonio para contarse que hablaba de ese versículo. Y cuando yo empecé el servicio del Señor, que bueno, hace unos siete años atrás, yo le recuerdo que le hice en oración.